Música Han transcurrido más de un siglo desde aquella pandemia de 1918 y por desgracia ha vuelto a repetirse y nos ha venido con una virulencia devastadora. De hecho, las cifras de más de dos millones de muertos, según las cifras oficiales, y la destrucción de las economías es algo que ha hecho que la sociedad actual no haya tenido más remedio que adaptarse para ser capaz de sobrevivir en un entorno como este. Las instituciones que represento, o Música en Compostela, no tienen otra alternativa que no ser ajenos a esta temática, a este planteamiento y, en consecuencia, es necesario que readapten todas sus actividades, porque no somos ajenos a las mismas, a los nuevos usos. Yo diría que esta pandemia tiene unas consecuencias horribles, pero si hay algún elemento, por pequeño que sea, positivo, yo destacaría que es que el proceso de digitalización de la economía, que estaba previsto que se convirtiera a empezar a ser maduro en menos de década y media, como consecuencia de esta pandemia, sin duda alguna, se va a acelerar sustancialmente. En consecuencia, yo vería que la digitalización no es simplemente un remedio, es una enorme oportunidad para nuestra sociedad, para nuestro futuro, y no un inconveniente temporal. Los cursos universitarios e internacionales de Música en Compostela surgen como una iniciativa completamente pionera de un maestro de la música extraordinario y un virtuoso de la guitarra, que fue Andrés Segovia. Desde el comienzo, prácticamente creada la fundación, se hace a mediados de la década de los 60, tanto nuestro fundador, Pedro Barrí de la Maza, como nuestra presidenta, Carmela Arias de Ciudad de Arrábago, supieron ver el enorme valor, no solo artístico, sino también cultural y educativo, que tenía esta iniciativa. Y por ello, y dada la coincidencia en cuanto a su misión con la Fundación Barrí, decidieron apoyar y financiar este proyecto. De hecho, hemos venido financiando este proyecto en los últimos 53 años y ha sido el primer proyecto que realmente financió a la Fundación. Nos sentimos plenamente orgullosos del desarrollo de esta iniciativa, puesto que se está desarrollando, y ha pasado ya más de medio siglo, con la misma fuerza, el mismo empuje e ilusión, que al comienzo del mismo. Bueno, son muchos los recuerdos que vienen a mi mente, pero sin duda alguna, el que quizá tenga más presente fue en el año 2014, en agosto, cuando fui a recoger en nombre de la Fundación Barrí el nombramiento como socio de honor y la insignia de oro que Música en Compostela le otorgaba a la institución que presido. Lo recuerdo con mucho cariño y lo tengo muy presente, sin duda alguna. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.